¡Hey! ¿Qué tal amigos de FixerMotors? ¿Cómo van? Hoy les voy a mostrar cómo se diagnostica el cigüeñal en la parte de los casquetes. Estos casquetes tienen aproximadamente 70.000 kilómetros de recorrido. Como podemos ver, no están muy muy rayados. Esto es un desgaste normal que pueden tener, pero lo que vamos a hacer es medirlos para saber qué desgaste realmente tienen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a instalar nuestra biela, vamos a instalar completamente limpio, o sea, que no tenga nada de aceite, el casquete, tanto en la biela como en la tapita de la biela. Listo. Instalamos nuestro cigüeñal. Ahora, recordemos que esto se tiene que hacer completamente seco. Y lo que vamos a hacer es instalar aquí, esta es nuestra herramienta con la que vamos a hacer el diagnóstico, que es PlastiGate, que es un tubito que tiene memoria. Al aplastarlo, con el torque especificado, lo que va a hacer es darnos una medida. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Cortamos un pedacito. Vean el tubito. Vean cómo es. Bien delgadito. Viene por colores, porque los colores tienen la capacidad de aplastamiento. En milésimas de milímetro. Entonces, ahí, como podemos ver, ahí queda instalado el PlastiGate. Vamos a poner la tapita. Esto es muy importante, no se puede mover. Vamos a instalar los tornillitos. Ahora, vamos a dar nuestro torque, el cual es de 17 pies libra. La conversión del torque se lo voy a dejar en la descripción del video. Listo, verificamos. Y ya está. Ahora lo vamos a aflojar sin mover el cigüeñal. Esto es importante. No podemos mover el cigüeñal, porque se nos daña la medida. Por lo menos, mientras lo desajustamos. Listo. Ahí ya quedó desajustado. Vamos a sacarlo. Y vamos a medirlo. Listo. Vamos a sacar la tapita. Y ahí está. Lo que vamos a hacer es comparar esta distancia con la distancia de nuestra regleta. Por ejemplo, esta que es la más gruesa, significa que tiene 25 milésimas de milímetro, 38 milésimas de milímetro, 51 milésimas de milímetro, y 76 milésimas de milímetro. Entonces, vamos a ponerla de 76. Como podemos ver, no es más ancho el espacio de la medida del plastic gay. La de 51 es un poquito más ancho. Y aquí, como podemos ver, la de 38 milésimas de milímetro tiene exactamente el mismo... A ver. La de 38 milésimas de milímetro es exactamente igual. Ya la de 25 milésimas se pasa. Entonces, eso quiere decir de que nuestros casquetes tienen la luz de lubricación en parámetros. Por eso les he hablado en videos anteriores de la importancia de esperar cuando la motocicleta está fría. Si no han visto un video que tengo explicando este procedimiento y haciendo un diagnóstico completo al circuito de deslubricación, se lo recomiendo, se los dejo por acá en esta tarjeta y en la descripción de este video. Listo. Entonces, esto quiere decir de que nuestros casquetes están en parámetros porque nuestro manual dice de que si la medida de la lectura está entre 51 milésimas de milímetro y 25 milésimas de milímetro, aún se encuentran parámetros la luz de lubricación. Ya si estuvieran 76 milésimas, ya está demasiado grande el espacio y el aceite se perdería, el colchón hidráulico. Realmente esto es un sistema que está pensado para durar, por eso las motocicletas o los motores de alto desempeño manejan solo casquetes. Pero recordemos, muy importante el tema de la lubricación. Este procedimiento aplica para Pulsar 200 NS, KTM 200, Hughes Barnas Barpilen 200. Es el mismo procedimiento, de hecho las medidas y la lectura son iguales. Cuando ya se presenta mucho desgaste acá, lo que podemos hacer también es medir nuestro muñón, identificar si también tiene desgaste, pero igualmente acá de una manera visual también se puede identificar de que no tenga rayones, o sea, que no esté maltratado. Por ejemplo, así como esta parte que si se dan cuenta tiene, pues está maltratada la parte, pues igual acá no importa porque no es un tema de lubricación. Lo que importa es aquí en el muñón. Entonces aquí ya solo nos queda limpiar el plastic cake y ahí sí hacer la correcta lubricación y el ensamble en esta vela. Entonces, ¡hasta la próxima!